Listos para una buena dosis de ternura. Este jueves, el palacio de Kensington compartió una foto que el príncipe Harry tomó de Meghan Markle durante su tour real por Australia, Gigi. Tom Ray, Nueva Zelanda. La adorable imagen fue tomada durante el paseo de la pareja en Doutorway, Nueva Zelanda, y muestra a la duquesa de Sussex sobando su pancita de embarazada. En la descripción de la foto, los futuros padres le agradecieron a todos sus hosts internacionales por su hospitalidad durante su reciente visita. Gracias Nueva Zelanda por la mejor semana de nuestro tour. Escribió el duro. Ha sido un privilegio conocer a tantos kiwis amistosos. Australia, Gigi, Tonga y NZ, nos vamos sintiéndonos inspirados y con el recuerdo de cómo cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. La lluvia que refresca la tierra mojada, está hecha de gotas individuales. Katis Shepard esta gira de dos semanas definitivamente fue muy importante para la pareja. No solo representó su primer tour real como pareja casada, además. Ellos iniciaron su viaje anunciando que esperan a su primer bebé. Y parece que la futura madre y su esposo ya están pensando en nombres de bebé. Durante su visita a Australia, los tórtolos se subieron a un tranvía y supuestamente le dijeron a un grupo de pasajeros jóvenes que tienen una larga lista de nombres de bebé. Ellos también demostraron sus habilidades para nombrar recién nacidos al bautizar a un grupo de pequeños kiwis bebés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!